¡Gracias por ver el video! Disfrutando de los paisajes, recorriendo el eje cafetero, lugares donde la vida muestra su encanto, brindando experiencias únicas, que palpitan en el corazón de nuestra tierra, con el humor que nos caracteriza, Andanzas llega hoy, para alegrarnos y conocer las historias del campo y la ciudad, Andanzas con el Mono Cabuya. ¿La guerra o la paz? Apenas una disyuntiva que divide la opinión de los colombianos. Unos buscan la paz a través de la paz, otros la paz a través de la guerra. Pero mi observación inexperta me dice que todos los que conceptúan sobre el tema están muy distantes para conocer las verdaderas vicisitudes por las que atraviesan los millones de desplazados que emigran para conservar la vida en la actualidad por toda la faz del planeta. Pocos saben que es salir de la seguridad de un hogar con apenas lo que se lleva puesto encima. Pocos saben que es dejar atrás todo por lo que se ha trabajado toda una vida. Pocos entienden el desarraigo que se genera en cualquier momento de la existencia con el desplazamiento forzado. Pocos saben lo que es comenzar de cero y levantarse como el ave fénix de sus propias cenizas y llegar a otros paisajes y culturas diferentes. Hoy nuestro canto andamiego llega hasta la vereda El Bajo Carmelo para resaltar una experiencia de vida familiar que tiene su origen y su razón de ser en el aprovechamiento de la oportunidad que vislumbró una familia de desplazaos que llega a la zona rural del municipio de Anser Macalda. No hay desplazado que no haya perdido todo, pero la familia objeto de nuestra visita le sobraron las ganas para encontrar una nueva oportunidad en el segundo renglón de la economía agropecuaria de este municipio caldense, como es el plátano y el banano para transformarlos con el apoyo institucional del SENA, la gobernación y la Secretaría de Agricultura en cocadas y bocadillos. Esta vereda del Carmelo es el lugar ideal para el aprovechamiento de la huasca, un material excedente de la producción de plátano abundante en la zona. Por ello, dialogaremos con algunos miembros de dicha asociación. Otro referente son las unidades de producción agropecuaria manejadas familiarmente y la toma de conciencia que generan los procesos de reforestación de las microcuencas, como el grupo Sembrando Futuro, una toma de conciencia con la madre natura en el occidente de Caldas. Vamos, pues, a recorrer esta senda de la oportunidad y la sabiduría del campo en nuestras andanzas. ¡Vamos! En el campo uno sí le gustan los sentidos, y precisamente del olfato allí cuando usted me dijiste que entrara. Muchas gracias. Y ese olor tan delicioso como un manjar. ¿Qué es lo que hacen? Porque es que en el ambiente se respira aquí café y se respira ese dulce. ¿Qué es? Eso es un dulce, es un bocadillo que hacemos a base de plátano y banano maduro. ¡Ah! Aprovechando entonces los productos que salen de aquí en la finca. Sí, señor. Todos esos productos que uno a veces cree que se le van a perder, pero resulta que acá los estamos transformando en un producto. ¿Y hace cuánto que les surge la idea de montar esta empresa? Esto surge de una necesidad, una necesidad a raíz del desplazamiento. Entonces llegamos a estas tierras, miramos esa necesidad y miramos que contábamos, porque usted sabe que acá en Alcermas, el segundo renglón de productos de plátano. Entonces empezar a utilizar toda esa materia prima que había y que la teníamos a mano en transformar. Y eso surgió también de una capacitación que tuvimos con el SENA sobre cultivos de plátano con tipo exportación. Entonces el tutor en ese momento dijo, yo voy a traer un amigo que les va a enseñar a hacer productos derivados del plátano. Entonces nos pusimos de acuerdo, conseguimos los ingredientes, nos fuimos para una finca y allá empezamos a hacer. Pero este bocadillo es muy diferente al que estábamos haciendo. Sí. Al que nos enseñaron a hacer. ¿Por qué? Le quitamos lo que es el azúcar. Este bocadillo no lleva nada de azúcar. Le quitamos lo que son conservantes, colorantes y adictivos. Entonces es las características propias de la fruta, transformadas en un bocadillo y una cocada. Es muy complicado hacerlo. Cuénteme a ver cómo inician ustedes con el proceso. A ver, el proceso se selecciona la fruta, que la fruta tiene que estar en una etapa de maduración adecuada para el proceso. Se clasifica la materia prima, la fruta, se lava, se pela, se pica, se licua y se echa a la marmita. Esto es una marmita donde se cocina aproximadamente de cuatro a seis horas, dependiendo la cantidad que usted va a mezclar. Y después se llega y se saca, se extiende, se pone a enfriar la mezcla y empezamos a hacer los cortes. Cuando ya tenemos el corte, empezamos a envolver. Lo envolvemos en papel parafinado, que es especialmente para alimentos. Lo envolvemos, esto lo empacamos acá en este termo. Y de este termo ya lo sellamos y lo vamos a empacar de una vez. Incluso las cajitas que usted observa acá, estas cajitas son elaboradas en huasca, del mismo plátano. Entonces con todo esto le estamos dando un valor agregado al producto y estamos utilizando los subproductos del plátano. ¿A ustedes les han apoyado algunas entidades? Sí, claro. La construcción de acá, de la planta, ustedes la pueden ver, es pequeñita, pero está muy bien organizada para que nos pudieran dar el registro en VIMA. En todas las condiciones sanitarias que lo requiere para la línea de alimentos. Esto fue apoyado por una ONG en Italia, que la pasamos por medio del Club de Leones de Manizales y nos aprobaron 10 millones. Entonces yo esos 10 millones los hice a la ruta, hasta donde yo pude. Claro, porque la idea era que me alcanzara porque yo no tenía recursos. La idea era que esos 10 millones se volvieran por ahí 20 para poder hacer la instalación. Ya después hicimos por medio de Fundación Capital, montamos pues el proyecto allá a YouTube. Entonces toda la gente que lo miraba, lo que estábamos solicitando era recaudar dinero para comprar o para pagar el registro. Y sí, sí le dieron. Sí, claro, hubo gente. Y entonces el incentivo del aporte que me hacían a mí. Sí. Entonces yo decía, un ejemplo, yo, si una ONG me aporta un millón de pesos para pagar el registro en VIMA, entonces yo como gratificación voy a la escuela del Carmelo y voy y le obsequio bocadillo con queso a los niños. ¡Suscríbete! 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 Hombre, pues mientras esos muchachitos ya están allá en el colegio, reventándose en la tusta ahí, inventando cosas que una coge la otra, pues yo me voy a reventar los bolsillos llenándomelos de plata, porque es que si yo a eso no le saco provecho, no le voy a sacar provecho a nada. Bueno, viendo las cosas como están en este momento, el campo eso sí pues hay que darle su calificativo, el campo es muy hermoso y las tiene todas de las de ganar, pero vea, hace sol, llueve, no llueve, y se va a alargar a un aguacero, que si Pedrito no le anda ligero, se va a pegar a una mojada horrible. Me voy para aquella casa, ya me he hecho un ratito ahí una descampadita, de pronto me les tomo un tintico pues porque la gente por aquí es muy querida, y logro porque hay una parejita para vender es la lavadora portátil, la innovación de este año. Bueno Pedro, nos fuimos antes de que se moje y para pues está hablando bobadas, vamos mi joven. Entonces, usted sos el que podás aquí los jardines, los abonar y traes el producto para que tu esposa haga esta delicia. Sí, yo me encargo de lo que son los cultivos y de traer la materia prima para que no falte, porque eso es de un proceso que tiene que tener lo que es el plátano, el banano, de que no puede haber un momento de que no haya producción. Sí, si no hay materia prima, pues no va a haber producción. Pero, ¿cómo les ha ido con el producto? Cuéntenme la verdad, ¿sí ha sido efectivo? Sí, ha sido muy importante porque los ingresos para la familia... ¿Mejoraron? Mejoraron, y lo otro es que si uno de productor se atiene solamente a lo que es el café y el plátano, hay que buscar otras estrategias, y eso es lo que hemos hecho nosotros, de transformar el plátano en otras cosas. Dale valor agregado al plátano, ¿cierto que sí? Exactamente, y como no digo solamente cultivarlo para venderlo en racismo, sino el mirar más allá en qué otras cosas podemos utilizar esa materia prima o lo que es la calceta de plátano, mirar a ver qué otras cosas se pueden hacer, y en eso estamos en ese proceso, buscando formas de qué más adelante qué vamos a sacar otros productos nuevos. ¿Cuántas personas trabajan con ustedes? Tanto aquí en la recolección del café como en el corte del plátano, y allí en la fábrica. Sí, en la fábrica, eso depende de la producción que hay que hacer, por ejemplo allá, cuando hay buena producción, y se necesitan cinco o seis personas, cuatro, tres, en la recolección del café, así mismo como usted la producción, si hay un tiempo de cosecha, pues es obvio que necesita más personas. También hay que tener muy en cuenta que a veces le toca a uno solo también porque la gente está muy escasa en el campo, no hay mano de obra. No hay mano de obra. Esa es la queja general, ¿cierto? Exactamente. ¿Por qué? ¿Los muchachos se emigran? Yo creo que una parte es porque la juventud va mirando, es decir, la forma o el ambiente en que vive el país nuestro, donde no miran como esa, como le digo yo, como ese futuro, como que no se quieren quedar porque no miren que el campo es rentable ya. ¿Para dónde mandan esos productos? ¿Dónde lo están comprando? El bocadillo del plátano, de eso se manda para Dos Quebradas, Pereira, Manizales, para Casa Vieja, que es un restaurante que hay entre el medio de Montenegro y Quimbaya, por allá lo encuentran, también en Santa Rosa de Cabal, y así sucesivamente se encuentran en muchas partes ya. ¿Cómo se llama el producto? Bocatico. Bocatico. Se echamos y la cocada de plata. Mi señora, ¿cómo ha estado? Bien, señores, ¿se comen le va? Bien, gracias a Dios. Oiga, mi doña, bien, yo pues paso por aquí viéndola usted ahí maltratándose y acabando con sus uñitas y con sus manitos, porque vea qué bonito es el esmalte que usted tiene. Aquí le traigo la solución para que le dure a usted el decoradito que tiene en las uñas. Esta lavadorcita es portátil y es muy económica y es fácil, porque este aparatico usted donde lo ponga, empiece a lavar, le va a rendir. No mal, miro yo no, eso vea, eso me hizo arrimar y yo ese baldado que tiene la pobre señora, cómo estará descansada y arrendida, viéndolo bien, yo tenía que ayudarle en alguna forma. Entonces aquí le pego esta lavadora, la estoy dando súper barata, señora. ¿Y eso cómo lava o qué? Vea, mi doña, eso llega a uno, por ejemplo, aquí en este huequito, le quita la... Yo le voy a dar una pequeña demostración ya. ¿Y qué vale? Eso de Tiero tiene un precio, mi doña, de 200 mil pesitos. Ay, no, pues está cara. No, señora, por Dios, pues yo en 200 mil pesos, si me la paga de contado, se la voy a dar en 150, así vea, yo mejor dicho, yo me, como le dice el cuento, yo me gano esa caminada que me he metido por aquí. Bueno, entonces, espérame un momentico. Sí, señor. Sí, yo voy a ver qué encuentro. Ah, bueno, hágale a ver. Sí, la encuentro, pues. Esta señora por fin cayó y 150 del viaje. Esto es una maravilla, si no perdí yo la venida por aquí, o hasta me da ganas de quedarme por aquí haciéndolas y vendiéndolas por aquí mismo. Esto me está yendo más bien que un carajo. Ay, señor. Ah, ¿cómo le va, pues, mi doña? Vea, solo tengo 100 mil pesos. 100 mil pesos, yo se la voy a dar de contado en los 100 mil pesos, pero me cae yendo los 50, yo en tu estudiar vengo que por allí tengo que entregar unas. Sí. Inclusive, pues, de hecho, le traigo la suya también. Ah, bueno, pues. Bueno, entonces hágame el favor. Bueno. Ya regresamos con Andanzas. Continuamos con Andanzas. Ay, Pedrito. Para trabajar vos sabes, Pedro, que se necesita velocidad y voluntad. Bueno, voy a intentar venderme la última, pues, para arrancar para la casa ya, porque ya es justo y necesario. Antes de que en una de estas se me aparezca cualquier monito caulla o me coja a la tarde. Porque con lo que me he conseguido ya, me puede ir hasta en un expresón, bendito, mi amigo. Bueno, Pedro, vámonos. Se sorprende uno al ver el ingenio de nuestra gente y encontrarse con que nada de la finca se pierde. ¿Dónde aprendieron a hacer estas cajitas tan hermosas? Pues, no, ese es como el ingenio que ya uno va teniendo y la utilización de los recursos, ¿cierto? Sí. Y le va motivando a uno, pues, darle una buena presentación a los productos. Entonces, se anima uno a hacerlo con algo ecológico también. ¿Y con quién hace esto usted? ¿Sola o alguien le acompaña? No, mi esposo. ¿Sí? Mi esposo me ayuda también en la producción de las cajitas. Y, bueno, ¿cómo hacen ustedes para hacer una cajita de estas tan bonita y como, pues, esto parece que hubiera sido una máquina? Bueno, es cuestión de seleccionar muy bien la huasca. Sí. Cortarla, desinfectarla después. También es necesario muchas veces plancharla un poco para que dé como más firmeza. Con una plancha de esta de la ropa. Sí, de las normalitas. Y ya después con unos moldes, con las medidas exactas, entonces cortarlo y proceder a armarla. ¿Cuánto se demora haciendo una cajita de estas? Pues, a ver, más o menos, por ahí unos tres minutos. Después de tener ya el material listo. Sí, incluso menos. Depende de la habilidad y la práctica que ya uno vaya teniendo. ¿Y con qué la pegan? Con la silicona. ¿Con silicona? Con silicona líquida, pues, al calor, entonces ya se pega. Pero, bueno, esto no tuvieron que aprenderlo de alguien o vieron a alguien, jero, ve, lo podemos aplicar como para esto. Y ustedes llegaron donde la señora que hace el bocadillo acá y le dijeron, venga, que le ofrecemos esta cajita, ¿o cómo fue? No, más que todo ellos ya tenían como la iniciativa, pues, la idea ya armada, nos dieron las ideas, cómo se podía, pues, qué era lo que se pretendía con el empaque. Y entonces ya fuimos agregándole, pues, nuestras propias, nuestro propio ingenio para hacer más fácil la elaboración de la cajita. Estas cajitas, si algunas personas la han visto, se la han, por ejemplo, o le han ofrecido a ustedes para otros productos. Sí, en nuestros días también en otra parte donde las vieron, dijeron que, ay, que qué rico poder empacar otras cositas allí, porque se veían, pues, muy llamativas y sobre todo artesanales. Entonces que podían empacarse de pronto otras cositas, pero pues no hemos ingresado todavía a esa parte. Pero no solamente para empacar alimentos, ¿no han hecho como para carteritas y cosas en Huasca? ¿Nunca han experimentado eso? Bueno, sí, sí, tuve como la idea de hacer una especie de agendas, como agendas ecológicas con la portada de la Huasca, porque me parece que tiene unos colores muy bonitos y un brillo, pues, muy bonito. Entonces también pensé en eso e incluso hice el esquema, pues, de la agenda y ahí estamos como en el proceso. Buenas, ¿cómo están, señores? Buenas, ¿cómo es? Qué pena, hombre, yo viéndolo a ustedes trabajando tanto y yo apuradito por aquí vendiendo este aparatito, hombre, ¿cómo le parece? Pues, que estoy logrando esta oportunidad de vender barato y darle una oportunidad a la gente para que se den cuenta de las facilidades que Pedro Z les brinda. Esto es una lavadora, usted nunca se imaginaba. Sí, señor, esto es una lavadora, esto es como para lavar ropa. Mejor dicho, vea, donde usted se le aparezca a la mujer con una cosa de estas, los enciende y a besos, hombre, los acaba. Oye, me parece tan interesante la lavadora. Papá, está buena para mi mamá. Hay que comprarle la bomba, vea, el niño dice que está buena para la mamá. Venga, no se vaya que usted como que va a ser buena, yo vente para yo vender esto, hombre. Para lavar esta ropa, vea. Vea, hombre, por Dios, esto es un comentario. Bueno, el precio de este aparatico, pues, es muy favorable, favorable. Imagina que en el comercio una lavadora vale un millón, un millón doscientos, y yo la estoy dando a doscientos mil pesitos. Sí, oiga, es muy económica. Sí, señor. Vea, le voy a dar cincuenta mil. Cincuenta mil, no, pues que, no, cincuenta mil tenía que ser como decir la primera cuota que usted me da, porque yo se la voy a dar en doscientos, pero si me la paga el contador me la voy a dar en doscientos, y se la doy en doscientos así, entonces, me la paga en tres, me da un contador y los otros tres me los da, entonces, yo vengo con ocho días por zapatica. Sí, oiga, yo no tengo sino veinte como para la... Veinte, no, pues, vea. Ah, este señor tiene... Vea, no, pues, si usted me dice que me va a dar cincuenta, ya que le presté los treinta hombres, y me va a dar cincuenta también, yo día que ocho días vengo a molestarlos. Sí, bueno, ya. Bueno, pues, logremos, a ver, a ver, a ver que todo esto es cariño que ustedes le brindan a la situación económica, como está de horrible hombres, que cuánto están ganando ustedes, no, para este cosa. Entonces, vea, entonces, como yo ya, pues, ya, ya, pues, hice el negocio con ustedes, y yo, esta es la exhibición, yo, si Dios quiere, de aquí ocho días, vengo por otro contadito y les traigo la lavadora. ¿Usted qué color le gusta? Vea, por ejemplo, mire esta azulita, qué color. No, ese está bien. Está bueno, ¿y para usted? Sí, no, está muy buena. Bueno, otras dos más azulitas para el señor. Eso sí. Bueno, que esté muy bien, pues, y que la vida me lo salí bien. Gracias, señor. Mucho gusto en conocerlo, hombre. Y aquí ocho días, pues, tiene usted la lavadora. Aquí con el susurro de esta quebrada y con la queja de todos los días a nivel mundial de la falta de agua. Hemos venido a hacer este interesante programa donde la familia Cubillos hostila, donde nos hablan del valor agregado y con el líder comunal don Uriel Arroyave. Y usted, ¿y usted está haciendo un trabajo de Sembrando Futuro? ¿En qué consiste? Hemos visto que las quebradas se están secando, las puentes, nacimientos. Hay familias que donde cogían el agua ya les ha tocado que trasladarse en uno o dos kilómetros buscando nacimientos para proveerse del preciado líquido. Y todos sabemos que si no hay agua no hay vida. Y lo que estamos haciendo es que hemos formado un grupo y estamos en proceso de crecer más y más. Y es con el fin de salir, de dedicarle un rato a la naturaleza, de salir en masa, en grupo, a sembrarle árboles de nacedero a los nacimientos. Don Uriel, ¿y usted que sos el líder comunal acá, si han buscado que entidades aquí municipales y departamentales se junten con ustedes a hacer este trabajo? Pues mire, con don Antonio pues que es el gestor del proyecto, en medio de este programa tan bonito pues que se va a emprender. Entonces en este momento he ido buscando recursos. La semana pasada estuve allí en Cinecafé, donde miramos que hay unos árboles muy buenos para proteger nacimientos. Mirando pues la problemática del cambio climático que es el nombre del niño. Entonces estamos mirando y allá nos dieron unas especies muy buenas para uno sembrar en estos nacimientos de agua. ¿A quiénes han vinculado ustedes a esta jornada? Hemos vinculado a jovencitas que estudian en el colegio, en el Gómez Fernández, a niños, los mismos hijos de nosotros, las esposas, algunos vecinos. Y la idea es que las entidades nos apoyen, nos apoyen, ya mirarán como con semillas, no sé. Eso es un proceso y lo que queremos es que no se acabe esta idea, sino que se multiplique en todo el país. Es decir, regar este mensaje, no solamente en nuestra comunidad, sino que en los demás departamentos se concientice la gente, agricultores, profesores, médicos, lo que sea, todos los ciudadanos ojalá nos comprometamos con la naturaleza. Así como se saca a las instituciones, a la gobernabilidad, a los alcaldes, gobernadores. Ojalá a nivel nacional, así como hacen, una jornada sin carro, una jornada sin moto, que ojalá en el país, en el país, digan a nivel nacional hoy, tal fecha de este mes, es una jornada nacional para salir a sembrar árboles a los nacimientos. Esa es una idea que surge de ustedes. Exactamente, que pensamos, yo hablo, es decir, a nombre del grupo, para que no se quede aquí, sino que se triplique la idea a nivel nacional, que puede servir no solamente a nivel nacional, sino que se puede extender en muchas partes, y que estamos haciendo un trabajo, es que no se trata de dos, tres días, se trata de dos, tres horas que podemos dedicarle a la naturaleza. Yo no voy a seguir jodiendo y lidiando más con eso, al menos ya me gané una platica por ahí, rebuscándome y andando para allá y para acá, pero yo tener que volver por aquí a entregar eso, y yo no creo pues que yo sea capaz de volver a uno, porque después de que la platica está hecha y yo la tenga en el bolsillo, ¿para qué me voy a poner yo a lidiar y a volver a esta gente? No, ya la platica se hizo, voy a ver cómo me ha ido, y ya después de que yo sepa cómo me fue, pues más tranquilo me voy, porque yo no creo que yo vuelva a lidiar con eso. A ver María, ¿520 pesitos? Es el señor de esa lavadora. Ah, sí, sí, señor, ¿de cuál lavadora, mión? De esa que vea tirada. Ah, no, yo no sé, ve, está hasta bonito eso, hombre. Ah, no, yo escuché de que usted está vendiendo la lavadora y que usted fue un poco, entonces yo creo que hasta mi señora cayó ahí. ¿Cómo es decir que su señora cayó? Sí, porque... Es que yo no he estado vendiendo eso, mión. No, 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 pero usted, yo lo escuché escuchando y que ya se había hecho 520 mil pesos y yo soy de la verdad, usted se metió en la platica para yo devolvérsela a los que... Pues usted, señor, está equivocado, porque yo, vea, yo vengo caminando desde por allá abajo y ahí como, como usted me está viendo en este momento, así vengo. Y yo soy muy amigo del mundo que oye, ya está ya la vueltica, yo voy a contar ya a él. Vea, pues una cosa, espéreme aquí, yo voy a buscarlo, a ver si de pronto lo veo por allá porque tengo que hablar con él, pues, ¿cómo es que...? No, 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 es una platica más bien, porque... No, hombre, por Dios, hombre. Vea, mamá, yo se la voy a dar porque veo que usted es una persona noble, ¿entiendes? Usted tiene una nobleza como la que tengo yo, vea, yo le voy a dar su platica, vea, ahí está, usted se le entrega a esa gente y yo para no lidiar con el monocaulla ni nada, mejor yo me voy a buscarlo, ¿entiendes? De todas maneras, yo le agradezco mucho. Bueno, de todas formas, pues... Vea la encartada que yo me metí con este señor, pues, sin saber yo quién es, quién diablo es él y él es que echándome el cuento que es con monocaulla. No, benditos, ya mí, Dios, ahora sí me entró a mí la sal, por Dios, me voy a tener que echar una bañadita, es con veterino, con alguna cosa, para que nadie se me arrime, hombre. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.